Bienvenidos a este nuevo módulo del curso de sistemas de información geográfica para gestión municipal en este módulo lo que vamos a ver es cómo georreferenciar una imagen por ejemplo podemos tener imágenes históricas tenemos en papel en nuestro ayuntamiento o podemos tener una imagen que hayamos escaneado de un periódico por ejemplo de una zona de nuestro municipio esas imágenes no tienen no tienen coordenadas una vez escaneadas no tienen coordenadas por defecto y puede puede interesarnos por el asignarle coordenadas en función de una cartografía de referencia para poder obtener esa información que nos pueda ser útil para nuestros nuestros análisis entonces lo primero que vamos a hacer es crear una nueva vista y va a estar en el sistema de referencia como cambiamos en las preferencias del de gvc al inicio del curso en trs 89 en el uso 30 si no lo tenéis en dicho sistema entrando en vistas propiedades como ya sabéis podéis cambiar el sistema de referencia sólo de esta vista y vamos a cargar una capa como capa de referencia la cual sí que está georreferenciada y es la que nos servirá para ir asignando coordenadas puntos de apoyo en la imagen georreferenciada y en la que no está le vamos a añadir capa y vamos a agregar en capa wmts vamos a ir dentro de la página web que os que hemos comentado en lo largo a lo largo del curso en la web de la infraestructura de datos espaciales de españa tenemos esta capa por ejemplo en wmts que sería el mapa raster de españa podéis o bien copiarla desde la página web o bien directamente desde aquí le damos a conectar aquí tenemos información de servidor le damos a siguiente aquí también aquí vamos a darle doble clic a la única capa que tenemos y así ya nos aparece aquí abajo le damos a siguiente los estilos no tocamos nada porque sólo hay uno y finalmente el formato vamos a dejar jpeg y el sistema de referencia muy importante el mismo que el de la vista y le damos a aceptar aquí tenemos ya la capa y lo que vamos a hacer ahora es utilizar una herramienta que no hemos visto hasta ahora que es para acercarnos a la zona donde tenemos la imagen que queremos georreferenciar en este caso es el municipio de tui en galicia y vamos a utilizar esta esta herramienta centrar la vista sobre un punto que tenéis aquí con un más rojo en medio y una x y una y si pincháis sobre ella aquí podéis insertar las coordenadas para que centre sobre sobre dichas coordenadas si tenemos una capa que está activa veremos que cuando aceptemos nos hará el zoom nos vamos a nos centrar a la vista y nos sacará la herramienta de información de la capa que tenemos activa como si estuviésemos ejecutando la herramienta de info si no tenemos ninguna nos dirá un mensaje de que no tenemos capa seleccionada entonces las coordenadas la equis que vamos a poner 33 mil y la y 46 71 000 estas son las coordenadas del municipio de tui si le damos a aceptar nos dice que no hay ninguna capa seleccionada ninguna activa por lo tanto no nos muestra la herramienta de info sobre dicha capa y ya nos ha hecho el desplazamiento como veis mantiene la escala sólo ha hecho el desplazamiento pues yo lo que voy a hacer es cambiar la escala a 110 mil por ejemplo y ya estoy en la zona de tui y esta es la zona que yo la que quiero georreferenciar esta es la misma zona de la imagen que yo quiero georreferenciar si voy a la carpeta aquí de la cartografía yo tengo esta imagen jpg que si la abro maximizo veis que es una imagen de 1856 donde tenemos el municipio de tui aquí sí que aparecían las las murallas pero este es el centro histórico de de tui y voy a georreferenciar aquí tenemos un monasterio y voy a georreferenciar esta imagen para tenerla con coordenadas cierro aquí y desde como veis también es tui y tenemos el convento este que hemos dicho tenemos también aquí varias varias calles que son las que vamos a tomar como referencia para ello para abrir la ventana de georreferenciación tenemos que ir este es el menú raster este de aquí estos dos botones son es el menú raster el primero es son los menús principales si pinchamos sobre el triángulo blanco aquí si hay que tener en cuenta eso desplegamos el menú principal y tenemos aquí distintas opciones podemos ver todo el tema de capas raster de alces transformaciones geográficas o exportar a raster aquí exportaríamos una zona concreta voy a darle al de transformaciones geográficas donde si despliego tenemos que podemos reproyectar una capa si tenemos un raster en un sistema podríamos reproyectarlo a otro sistema distinto lo mismo que hicimos con el vectorial para hacerlo con raster se haría de esta forma y aquí tenemos georreferenciación si lo abrimos nos dice tenemos dos opciones para georreferenciar con cartografía de referencia de una de las vistas que tenemos en este caso la de sin título que es la que tenemos creada o sin cartografía de referencia donde tendríamos unas coordenadas una tabla donde a cada coordenada le asignaríamos un punto de la imagen que queremos georreferenciar en esta versión 2.3 no estaba no está funcionando esta opción pero sí que podemos crear una capa de eventos a partir de esas coordenadas creamos una capa de eventos y automáticamente ya podemos utilizar esta opción de con cartografía de referencia sobre esa vista con la capa de eventos aquí tenemos que seleccionar qué imagen queremos georreferenciar la que no está georreferenciada entramos aquí y tengo esta de tweet que es la que os he enseñado antes le doy a abrir y ya la tenemos aquí y tenemos dos tipos de transformación voy a dejar yo la que está por defecto que es la transformación afín y le doy a aceptar y aquí tengo dos ventanas en la parte de aquí abajo esta es la imagen georreferenciada la que he cargado de wmts que como veis las coordenadas ahí son coordenadas utm y luego tengo esta imagen que es la que está sin georreferenciar que como veis las coordenadas son el punto cero cero es el primero de aquí y cada píxel va sumando hasta el tamaño de la imagen que acaba aquí 1400 por 1300 aquí abajo tenemos los puntos de apoyo para la georreferenciación ahora no tenemos creado ninguno y el primer paso sería crear un punto con este botón de aquí nuevo pincho coordenadas terreno y coordenadas imagen terreno son estas imagen son estas de momento cero cero porque yo no he seleccionado y ahora si veis aquí tenemos un recuadro rojo igual que aquí este recuadro rojo es lo que nosotros vemos en detalle aquí abajo que es donde podemos pinchar nosotros sobre el punto que queramos para ello primero tengo que ir a seleccionar uno de los puntos me voy a acercar aquí un poco para poder elegir puntos porque este es el casco histórico que es la zona esta central y aquí vemos distintas zonas del convento este de aquí es este de aquí y luego tenemos por ejemplo la zona la curva esta es la curva esta pues podemos seleccionar hay varios puntos aquí muy importante necesitamos un mínimo de tres puntos para poder hacer una georreferenciación con dos puntos es una línea y no podemos y también esos tres puntos tienen que formar un triángulo equilátero no pueden estar los tres en línea porque si selecciono uno aquí otro aquí y otro aquí estas zonas se tendrán muchísimo error saldrá la imagen deformada entonces deben formar un triángulo en caso de seleccionar tres puntos y en caso de seleccionar más deben estar distribuidos de forma que no formen una línea pues bien voy a seleccionar por ejemplo una de las esquinas de este convento para ello voy con la el botón de desplazamiento y voy a arrastrar aquí dentro del recuadro rojo para ver el convento aquí y lo mismo con esta aquí y aquí tenemos el convento aquí tenéis que tener en cuenta que este plano está seguramente está dibujado a mano alzada tiene ya sus años y no guardará las mismas proporciones que lo que es la realidad este por ejemplo estará está hecho a partir de ortofoto normalmente y no guarda la misma las mismas proporciones siempre podemos tener pequeños errores pues sobre este punto que ya hemos creado voy a ir aquí al de mover punto mover o arrastrar punto cualquiera de los dos me sirve para seleccionar y voy a seleccionar esta esquina de aquí que incluso podría acercarme un poco más ahí pero se me ha ido de foco ahí y vuelvo a pinchar aquí pincho sobre él y pincho sobre la misma esquina la superior derecha ya tenemos el primer punto el error es cero porque necesitamos un mínimo de tres puntos y el error de este punto lo mismo ahora importante tenemos que agregar nuevo punto ya que si pinchamos ahora sobre el siguiente nos va a sobre escribir el que ya tenemos le damos al nuevo punto y ya nos vamos a por ejemplo esta zona de aquí que es esta zona de aquí abajo voy a desplazar esta esquina dentro del recuadro rojo y voy a desplazar esta esquina dentro del recuadro rojo ahí tenemos y podría ser esta de aquí que es esta de aquí como vemos las proporciones no son iguales pero me podría servir o esa o esta de aquí abajo que podría ser este punto de aquí abajo voy a seleccionar por ejemplo el de abajo pues ya tengo el creado nuevo punto pincho aquí pincho en una y pincho en la otra ya tenemos esos dos puntos le doy zoom extensión aquí vemos que ya tenemos dos yo ahora no puedo seleccionar uno aquí porque tendría un error tengo que irme a una zona por aquí arriba pues por ejemplo tenemos aquí voy a darle a desplazar a esta zona de aquí y voy a dar a desplazar a esta zona de aquí estamos en esta zona donde por ejemplo esta manzana de aquí sería esta manzana de aquí pues voy a seleccionar por ejemplo esta esquina desplazo esa esquina dentro del recuadro rojo ya tengo esta y lo mismo esta esquina dentro del recuadro rojo y ya tengo esa misma esquina y ahora ya tengo que tener cuidado aún no he creado el tercer punto si pincho en ambos puntos aquí me va a machacar el que ya tengo por lo tanto tengo que crear ese tercer punto y ahora sí con esta herramienta pincho en uno y pincho en otro aquí tenemos el error por punto ese no es 5 sino que es 5 por 10 elevado a menos 6 y a menos 5 y aquí tenemos el error total está próximo a 0 está relativamente bien y con esos 3 ya voy a aceptar esa georeferenciación si tuviésemos un error en alguno de ellos que vemos que es demasiado o si tenemos más puntos y alguno de ellos vemos que es demasiado podríamos seleccionarlo aquí ir a centrar la vista al punto seleccionado y ya le podría, lo podría ajustar ahí tenemos ambos los podría ajustar también si tengo muchos más de 3 y veo que uno se me va pues podría desmarcarlo de aquí y así no me lo tendrá en cuenta en la georeferenciación una vez ya tenemos esos puntos nosotros podríamos o exportar esta tabla a fichero de texto también podríamos importar una de ficheros de texto que esa es la que hemos dicho que no está funcionando en esta versión 2.3.1 que nos permite ya tendríamos coordenadas terreno en una tabla CSV y nosotros a cada una de esas coordenadas terreno le asociaríamos los puntos en la coordenada imagen en lo que sería la imagen sin georeferenciar vale, bien entonces tenemos ya podríamos incluso si tenemos un punto que no nos gusta que se va demasiado y no conseguimos arreglarlo podríamos borrarlo aquí tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos un botón de borrar solo el punto seleccionado que es el que tendríamos que seleccionar o si pinchamos en este perderíamos todos los puntos nos borraría aquí mucho cuidado con estos botones bien, pues ya como yo quiero ya esta georeferenciación lo primero que tengo que hacer antes de guardar de finalizar es testear la georeferenciación si no pasa por aquí no puedo finalizar la georeferenciación primero la testeo me dice el resultado de la imagen el tamaño del píxel, etcétera acepto y aquí me la apuesta en su sitio y si ya una vez georeferenciada una vez testeada ya le daría a finalizar la georeferenciación le digo que sí que deseo finalizar que me la guarde y cargarla ya tengo la vista y ya tengo esa imagen georeferenciada aquí está cargando aún el WTS y ahora me cargará la otra imagen ahora si veis tenemos coincide más o menos la catedral está aquí y está en el mismo punto siempre podemos tener un error según lo que hayamos seleccionado de los puntos podemos incluso botón secundario sobre la capa de arriba propiedades del raster transparencia opacidad que sería a toda la capa y aceptamos y con eso podemos ver donde coincide prácticamente la catedral la calle está de aquí y el edificio la manzana está de aquí van coincidiendo los elementos y con esto hemos georeferenciado una imagen histórica que teníamos escaneada la hemos georeferenciado le hemos dado coordenadas terreno en este caso sobre ETRS89 que es el sistema de referencia que teníamos en la vista pues bien con esto damos por finalizado este vídeo sobre georeferenciación de imágenes nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!